Hoy les cuento de la nueva obra de teatro Amante contra Esposa. Promete una buena dosis de risas y reflexión. Anoche fue el estreno, hubo padrinos de lujo, entre ellos nuestro querido Poncho Vera, que ya es todo un actor de teatro. Varias luminarias acudieron a la develación de placa por las 50 representaciones de la obra Amante contra Esposa. ¿Y tú cuál eres? Una de las madrinas de lujo fue Arlet Terán, quien reveló los motivos del por qué decidió no tener más hijos. El bebé tiene ya seis años, ya es un bebesaurio. Estoy, pues sí, ya está gigante. Estoy muy contenta, estoy contenta de haber vivido y darme tiempo de haber vivido esta etapa como mamá. Son tantos años, ¿por qué no te aventaste el fútbol? Fíjate que nunca estuvo en mis planes así ser mamá conejo, o sea, sí, ser mamá. Creo que con esa parte conmigo misma cumplí, cumplí también como mamá con mi hijo. Es muy demandante tener un hijo, no es tan fácil como la gente lo piensa. Quien evitó hablar de la polémica que envuelve al actor Tenoch Huerta, tras las denuncias que hizo la saxofonista Marilena Ríos, fue Freddy Ortega. No tengo nada que... no lo conozco, no puedo decir si sí o no. Yo espero que si a alguien le sucedió, que se haga justicia. Si alguien sufre un abuso, por supuesto que sí. En lo que no estoy de acuerdo es que se aproveche de un movimiento para perjudicar a alguien más, simplemente porque yo lo dije. Sandra Quirós, quien forma parte del elenco, habló de cómo su hijo Pablo ha superado la muerte de su abuelo, el primer actor Héctor Suárez. Lo superó bastante bien, y la relación de verdad tanto con su abuelo como con la muerte fue bastante fácil. La verdad es que no fue complicado. Y tenemos una relación además muy estrecha con Sara también. Vamos a Cocoyoc y sigue teniendo esa relación y ese acercamiento con la familia. Esa noche, Poncho Vera fue otro de los padrinos de la develación de la obra. Junto a Arlete Terán, Luis de Alba y Freddy Ortega. Dicha puesta se presentará todos los jueves en el nuevo Teatro Versalles de la Ciudad de México. No, muy... la verdad es que muy contento y honrado de ser padrino, ¿no? Sandra, Sandra Quirós es mi compañera en Tok Tok. Y pues tuvo el detalle de invitarme, yo feliz, me siento muy honrado. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. 50 representaciones. La obra está buena. La obra está buena, ya la vimos, ¿verdad? Y es pues un reclamo entre la amante y la esposa y luego encuentran muchas cosas. Está Sandra Quirós, que es ex de Héctor Suárez Gomis y lo hace muy bien y hay varias, bueno, otras actrices. Bueno, son dos actrices, pero la verdad está divertida y sí se las recomiendo para que vean qué platicarían entre un amante y una esposa. Sí, es que pueden platicar. Pues sí. Pues platican horas. Horas. Empezaron peleando, pero acabaron platicando. Muy bien, muy bien.